¿Quién es quién? con Delvis Durán Retornamos ¿Quién es quién? por Luna TV, Canal 53 Las gracias a esos televidentes principalmente en el municipio de Villa González Unas seguidoras, unos televidentes fieles Que están pendientes de mi salud, que están pendientes Si la transmisión está por YouTube, si se escucha bien Hay unas televidentes fieles y yo quiero darles las gracias desde aquí En Palmarejo, Villa González En el municipio de Villa González Y en Palmaras Río Televidentes fieles, ¿Con quién es quién? Con la programación de Luna TV Y que en la noche entonces, en ruta electoral Están ahí todas las noches, a las 10 de la noche Entonces a ellos las gracias, la gratitud Yo he hablado insistentemente Sobre el tema de la prisión preventiva Yo lo he hablado, yo tengo aquí meses Más de un año hablando insistentemente Y por lo menos un día a la semana Hablo del tema prisión preventiva Por lo que a mí no me pueden decir que Que es porque el tema ahora Que un congresista en los Estados Unidos Habló de eso Que yo estoy hablando Ahora yo he hablado bastante Pero hay unas declaraciones De una voz autorizada Para hablar de eso Y yo quiero hacerme eco Del presidente del Tribunal Constitucional Milton Rey Guevara Ese sí es una voz autorizada en este país Una voz autorizada Y cuando Milton Rey Guevara dice algo Para mí eso es ley Es que yo asumo Cualquier pronunciamiento de Milton Rey Guevara Ese señor no anda equivocándose Ni hablando tonterías Yo asumo cualquier posición Y dice Milton Rey Guevara Que la situación ha sido Continua y grave para el país Y el titular del Tribunal Constitucional Resaltó la necesidad De buscar mecanismos eficientes Para vencer esas dificultades Que a su juicio Se ha venido incrementando En los últimos años Pero dice Jennifer Dice que no Que la prisión preventiva No se ha incrementado Y yo quiero darle un ejemplo De lo abusiva que son Esas solicitudes de prisión preventiva Del Ministerio Público Que yo responsabilizo A Francisco Domínguez Frito de eso Y lo he dicho en más de 10 ocasiones aquí Busquen los videos Francisco Domínguez Frito Ese culpable De eso Ahora Dice Jennifer Dice que no Que eso es mentira Pero yo le voy a poner un caso Grave De cómo juega El Ministerio Público con eso Con la tragedia de San Cristóbal 33 muertos Esa tragedia Que yo aquí todos los días pido Esa investigación Los bomberos De San Cristóbal Rindieron un informe ¿Ustedes saben que dijeron los bomberos En su informe? Que ellos presumen Que El plástico De la empresa recicladora de plástico Se puso viejo Y que por el tiempo Se convirtió Que en metano Que en aquello Y que fue por el tiempo Y que fue el plástico Pero presumen los bomberos Esos bomberos No tienen Las habilidades Técnicas Para Para investigar eso Esos bomberos No saben de eso A mí que me excusen Que me perdonen Pero los bomberos de San Cristóbal No saben ni pío de eso Ni los del Distrito Nacional No tienen la capacitación No tienen las habilidades No tienen los equipos Para hacer esa investigación Y rindieron un informe De supuestos De que ellos creen Que ellos suponen Como los periodistas Cuando están difamando Que dicen Supuestamente Cuando ustedes ven A un periodista Supuestamente El periodista sabe El comunicador sabe Que está hablando mentira Que no tiene eso confirmado Y por eso dice Supuestamente Eso dijeron los bomberos En su informe Ah El Ministerio El Ministerio Público Agarró ese informe Y está solicitando Un año de prisión Para los dueños De esa empresa Por un informe Que no tiene ningún Ni nada No se acerca A la ciencia Ese informe Ese informe No sirve Y ya están solicitando Un año De prisión Para el dueño Es un abuso Del Ministerio Público Y mañana Se pospuso Me parece Para el día 11 Si no me recuerdo El conocimiento Esa medida De cohesión Y espérenlo Que le van a cantar Un año de prisión Al dueño De esa empresa Un año Le van a cantar Porque los jueces No se atreven Y ellos han explicado Por qué Por un informe Que no sirve Que no tiene Rigurosidad científica Un informe Que habla De supuestos Supuestos Creemos Nos parece Y con ese informe El Ministerio Público Está solicitando Un año De prisión Como que fue Él El dueño De la empresa Recicladora de plástico Fue él Que fue Y mató A los 33 Oye Pero yo sé Que es una tragedia Y yo lloré Y yo lamento 33 muertos Y más De 50 personas Mutiladas Pero No me vengan a mí A que le van a cantar Un año De prisión Al dueño De la empresa Pero puede haber Negligencia Todo lo que usted quiera Y puede hacer Que él sea responsable Y que tenga Responsabilidad penal Y responsabilidad civil Sí Yo puedo entender eso Y hay que cantarle Un año de prisión Y hay que mandarlo Para Najayo Pero usted puede solicitar El proceso Pero mandarlo Para su casa Con prisión preventiva Usted puede ponerle Un grillete Usted puede Garantía económica No El ministerio público Lo quiere preso En Najayo Como un vulgar Delincuente Como un vulgar Asesino Así es que lo quiere El ministerio público Porque el ministerio público Lo que quiere Es prisión Porque como los Piscales No tiene la competencia No tiene las habilidades Y cualquier abogado Le da una pela A un fiscal Ante un juez Los fiscales Quieren Lograr condenas Previas Como los fiscales Saben que en un juicio Pueden perder Ellos dicen Bueno si en el juicio Perdemos Pero por lo menos Se chupó un año Preso Y los fiscales Creen Que el pueblo Se está comiendo Ese cuento Y ya la gente La sociedad dominicana Se está dando cuenta Que es un abuso La prisión preventiva Del ministerio público Y ese abuso Lo implementó Francisco Domínguez Eso es todo Será Hasta la próxima Feliz Resto del día ¿Quién es quién? Con Delvis Durán